Primeramente, como primera autoridad y anfitrión de este evento, a nuestro presidente municipal, doctor Raúl Augusto Silva Vela. Un honor que nos acompició de Benito Juárez. Bienvenidos. El contingente que representa al pueblo mágico de Álamos. La tierra de los generales, Guatabampo. El municipio hermano de Echojoa. Y el municipio anfitrión, Navojoa. Estamos felices porque hemos visto cómo hemos avanzado en este tiempo, cómo ha crecido la comunidad en cuanto a los deportes para los paralímpicos. Estamos muy, muy contentos, de verdad, y queremos seguir aumentando, seguir jalando gente, porque así se sienten integrados con un deporte en la vida. Encantada, son mis preferidos, ya lo saben, son mi debilidad, los niños con discapacidad. Y todo lo que pueda yo hacer aquí en Navojoa, señora Margarita, por ellos, lo vamos a hacer. Escuchamos a la presidenta del sistema DIF estatal. Buenos días, jóvenes y padres de familia aquí presentes. Para mí, realmente es un honor ser invitada a inaugurar esta nueva jornada de los, la cuarta edición de los Juegos Paralímpicos. Pero, sobre todo, admiro muchísimo la valentía, el coraje de que se estén sumando más. Para mí, siempre nos han dicho que el agua es la vida. Para mí, el deporte también es la vida. Porque motiva a nuestros niños, se van incluyendo, se van sintiendo que no porque hay una discapacidad, es algo que no se pueda trascender. Que podemos ser siempre valiosos y seguimos siendo los mismos seres humanos que fuimos o hemos sido siempre. Valórense y siéntanse felices de poder estar ahorita, de haber tenido el coraje de competir entre sus compañeros. Manuel de Jesús, Acosta Castro. Los que se puedan poner de pie, se los vamos a pedir, por favor. Y van a alzar, van a levantar su brazo derecho. Un compañero de poquitas, maestros, directores y autoridades municipales. Muy buenos días. Para mí, es un honor dirigir el juramento desportivo. Compañeros de poquitas, portes, respetar y hacer respetar las reglas que sancionan los huevos deportivos. Sí, sí, muchas gracias. Estoy seguro que aquí lo dan. Por ello, los felicito. Gracias. Muy bien, Manuel de Jesús, Acosta Castro. Juramento. Sean todos ustedes bienvenidos. Y hoy, hoy nos vestimos de gala, muy estimadas amigas y amigos. Una característica de todos los funcionarios del gobierno del estado es el trabajo que vienen desarrollando. Al lado de una gran gobernadora, como es nuestra amiga y aliada de la región del Mayo, la licenciada Claudia Pavlovich Arellano. Y quiero comentar algo, y lo vengo diciendo. Dentro de todos esos funcionarios que están trabajando intensamente, hay alguien que para nosotros destaca y es puntera. Señora, como es doña Margarita Ibarra de Torres. Señora, una vez más, honor a quien honor merece. Y quiero decirles, amigos, de que ha traído muchos beneficios. Muchos beneficios. Y hablar del DIF es hablar de una institución muy sensible. Sensible porque le da la atención a los más desprotegidos. A los que menos tienen. Y por eso, por eso, el reconocimiento. Yo agradezco mucho la compañía de nuestro amigo, de nuestro presidente amigo Axelomar Salas. Mi amigo de Álamos. Y cada uno, agradezco mucho, y de cada una de las presidentas del sistema DIF de nuestra región del Mayo, empezando por Guatabampo, Echocóa, Benito Juárez, Álamos y desde luego Navojoa. Esta cuarta edición de Juegos Paralímpicos, siendo el 3 de diciembre de 2016, declaramos oficialmente inaugurados a las 10 horas de la mañana, esta cuarta edición de Juegos Paralímpicos. Enhorabuena, felicidades, y que ganen los mejores, amigos. A ver, cuéntenos a tres. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Bien, ahí está el lanzamiento. ¡Norita! ¡Actú, pasa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!